En el mismo se encontraban 25 ocupantes de nacionalidad senegalés, al ser indagados por sus documentos, por su legalidad en el país, no presentan ningún tipo de documento, ningún pasaporte, documento que acredite su permanencia en lo mismo, y lo que estos migrantes pretendían de manera irregular era desplazarse a la ciudad de Medellín y aparentemente ahí buscar áreas de frontera hacia Panamá. En la experticia que tienen nuestros policías se empieza a verificar el bus como tal, a hacer una verificación del mismo, y se logra hallar en un comportamiento tipo caleta aproximadamente 120 kilos de estupefaciente. Hoy lo que estamos viendo es esa modalidad de transporte que utilizan los delincuentes, en donde instrumentalizan a las personas que necesitan desplazarse, en este caso migrantes, que necesitaban salir hacia otra ciudad de tránsito y los instrumentalizan utilizando el transporte que ellos tenían para cargar este alijo de droga sin que ellos tuvieran conocimiento.